Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Acordémonos de que estamos ante la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre Esta invocación la conoce todo el asallista y la usa constantemente para iniciar cada una de sus actividades La presencia de Dios Eso es la oración Esa es la clave de la oración Buscar la presencia de Dios Orar es hablar con Dios Orar es conversar con Dios Orar es pasar tiempo con Dios Contarle nuestras alegrías Expresarle nuestras tristezas Agradecerle su bondad Y extenderle nuestras peticiones Pero una conversación no es un monólogo Donde solo habla una persona Una conversación es y debe ser algo dinámico Así es, Dios también quiere hablarnos Él quiere que la escuchemos Él quiere que nuestro oído esté atento a lo que quiere decirnos Pero ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de su creación A través del otro De las necesidades que Él tiene De los afectos que nos expresa Y por supuesto Dios también nos habla a través de su palabra La Biblia dice en Tesalonicenses 5.16 Estén siempre alegres Oren sin cesar Ven gracias a Dios en toda situación Porque esta es su voluntad Mi invitación en este tiempo de reflexión Es hacer de nuestra vida Una oración constante Que tus pensamientos Tus palabras y tus acciones Reflejen la presencia de Dios Agradece toda situación Alegre Exitosa Dolorosa Incierta Porque ahí Dios está hablando a tu vida Y en esos momentos Dios también está respondiendo tus oraciones La Sayista Sigue conectado con la Ola 40 No olvides suscribirte Y cumplir los retos propuestos El día de hoy Mañana Seguimos nuestra preparación Cuaresmal